Y bien, hoy estoy muy emocionada porque me encuentro desde el Instituto de Arte de Minneapolis con Roma Canata Youth nuevamente. Roma, bienvenida, ¿cómo estás? Encantada de que estés aquí, muy bien, gracias. Un gusto, porque hoy vamos a hablar sobre el cineista Guillermo del Toro, una exhibición que ustedes tienen acá desde el Instituto de Arte. Y bueno, estamos aquí en lo que llamamos el Rain Room o el Cuarto Lluvioso, lo podemos decir en español, así. Bueno, es algo muy interesante porque una de las cosas que Guillermo del Toro quería crear en su casa era un cuarto de lluvia, donde pudiera él estar escuchando la lluvia 24 horas y donde pudiera trabajar desde ese cuarto. Entonces, esto es una réplica de ese cuarto y obviamente vemos aquí al poeta Edgar Allan Poe, porque él fue también de inspiración a Guillermo del Toro. Bueno, hay muchas, esto es un cuarto muy grande, un salón muy grande, hay diferentes salones con diferentes exhibiciones, ¿de qué se compone esto, esta exhibición? La exhibición es de la colección privada de Guillermo del Toro. Estos objetos lo han inspirado a él, pero también sirven para darnos una idea de la creatividad, del proceso de la creatividad. La exhibición está compuesta en ocho salas de ocho temas, incluyendo la niñez y la inocencia, la magia, la comedia y la cultura pop, también Frankenstein y los monstruos, monstruos que él ha utilizado en sus películas, y también la muerte y el más allá. Ahora, ¿por qué el Instituto de Arte de Minneapolis decide exhibir estas ocho salas, como bien dices, de Guillermo del Toro? ¿En qué se inspiraron? Bueno, una de las cosas que nos fascina al museo es descubrir la creatividad, qué es lo que impulsa la creatividad del ser humano. Y esta es una de otras exhibiciones, pero nosotros pensamos, o Kaywin Feldwin, la directora del museo, que es el arte de él, que se manifiesta en las películas, pero también en los objetos, es una manera de ver su proceso de creatividad. Muy bien. Y bueno, Roma, fuera de cámara estábamos hablando lo que te gustaba, una de las cosas que más te captivaban a ti de esta exhibición, era la psicología que estaba detrás de todo esto. Quiero que me expliques y nos hables un poco sobre eso. Bueno, lo que me interesó mucho, leyendo sobre la niñez de Guillermo, nació en Guadalajara, México, y su vida es que él encontraba, o encontró que, o en la exhibición yo podría decir, que hay otro lado de lo que nosotros pensamos en monstruos. O sea, él, por ejemplo, se inspiró con el libro de Shelley, de Frankenstein, y una de las cosas en ese libro y en esa idea es que cuando vemos a un monstruo, vemos la apariencia física que tal vez es grotesca y que pensamos inmediatamente algo negativo, pero esa figura o esa persona o esa identidad tiene a sí mismo de dentro algo bueno, algo de ser humano. Entonces, esa es parte de la psicología de no nada más ver a los monstruos por la parte de afuera, pero también lo que tienen por dentro. Roma, muchísimas gracias, un gusto de verdad poder hablar contigo, me impresionó muchísimo esta exhibición, como dices, son ocho salas, y de verdad los invito a todos a que vengan, porque es realmente impresionante cada una de las cosas y de las piezas que hay en esta exhibición, son más de quinientas piezas que hay acá. Y también una más cosa que quiero agregar es que la mayoría de los objetos son de él, pero también hay algunas pinturas de nuestra propia colección permanente del museo, pero todo es un tema sensacional con diferentes categorías. Muy bien, gracias Roma, muchísimas gracias, los invito a todos. Y bien amigos, ahora continuemos con más de la programación aquí en The Latinos.